Comprando con Héctor, una brasa de gita al jardín central, viene cortando Siri, viene para la goma, viene el tiro, viene el corredor, se va, receita en la goma, hasta tercera Muñoz y hasta segunda, Yadiel Hernández empuja al número 4 de las águilas. Cardio Teich comprometido con la calidad por ti, Cardio Teich, cuando ese jugador llegue al dogado podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Otro contacto sólido de Yadiel Hernández, Siri tiene muy buen brazo.